Mi nombre es Emily Marita Espinoza Paredes Y mi nombre es Luis Espinoza Paredes Y nosotros somos el dúo Pimpinelas Nosotros comenzamos a cantar cuando yo tenía 9 años y mi hermano tenía 8 Empezamos a cantar sus canciones cuando mi mamá y mi papá estaban practicando una actuación en el colegio A mi lo que más me gusta del colegio es jugar fútbol, física y taller Él está estudiando de banistería y yo estoy estudiando cosmetología, nuestro colegio es técnico Mis hijos son bastante inquietos, pero cuando quieren hacer algo lo practican mucho y eso es lo que yo valoro en ellos Nosotros hemos cantado en varios lugares de Lima Que fue algo muy hermoso Una experiencia muy bonita Imitar al dúo Pimpinelas no es nada fácil ni siquiera para los adultos Yo los voy a apoyar en todo lo que pueda y sé que mucho, mucho les va a ayudar Nosotros nos hemos esforzado mucho para poder hacer esta actuación Ahorita vamos a salir a cantar, estamos un poco nerviosos y esperemos que les guste Nosotros somos el dúo Pimpinelas Muy bien, ya estoy aquí acompañada de los Pimpinelitas Chicos, cuéntenme cómo ha sido la preparación esta semana, quizás es un poco más complicado trabajar a dúo Sí, este, bueno como somos hermanos y tenemos algo de experiencia cantando a dúo, nos ha sido un poco más fácil Ay ya, ustedes ya tienen experiencia, pero yo lo veo a él un poco tenso, estás con las manos así, pareces un soldadito ¿Por qué no nos soltamos un poquito? A ver, mueve, mueve Sí, claro, suelta todos los nervios ¿Preparado? ¿Has estudiado tu personaje? Sí, estoy preparado Estoy muy listo, aunque un poco nervioso Bueno, pero vamos a dejar esos nervios, los dejamos aquí en el backstage nomás Porque tú tienes que salir a conquistar a todo el público Vayan los dos, por favor Vayan a sus posiciones, muchísima suerte Mientras nosotros recordamos al verdadero dúo Pimpinela Perfecto, Emily y Luis a dejar esos nervios atrás Nos cantan, olvida y pega la vuelta Con ustedes, bautizado por nosotros como los Pimpinelitas ¡Adelante! Nosotros somos el dúo Pimpinela Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo Que vienes a buscar A ti Y es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Con esto, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás sintiendo, ya lo sé Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para esto tienes de experiencia En busca de emoción es un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque pedí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por esto, vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para esto Tienes experiencia Extraordinario Extraordinario Qué buena canción que tiene Pimpinela Siempre encaja en una historia Pimpinela Un pasito adelante chicos Vamos a escuchar los comentarios de nuestro jurado María Pía, ¿alguna vez le han dedicado una canción de Pimpinela, por ejemplo? A mí no, pero la verdad que me ha hecho revivir unas épocas lindas Qué bonito, Pimpinela ¿Quién no ha escuchado Pimpinela, pues por favor? ¿Ustedes han escuchado Pimpinela? ¡Claro! Lo máximo chicos, Emily y Luis Los felicito Una muy buena presentación el día de hoy Lo han hecho súper bien Me gustó muy bien como lo han cantado Si bien Luis en el casting, Luis Ángel, te vi un poco más tímido Hoy ha sacado algo especial Igual hay que seguir trabajando un poco más la actuación Pero lo has hecho mucho mejor que esa vez Y eso es bueno Hay que cuidar un poco los agudos, Emily Así que hay que tomarlo con más tranquilidad Pero Igual ha sido una muy bonita presentación Igual les recomiendo que el tema de la actuación Sí tenemos que mejorarlo un poquito más Porque Pimpinela lo que tenía era eso No solo la voz, sino también la actuación Era muy histriónico, bueno son muy histriónicos Exactamente, así que chicos Pero igual los felicito Una muy buena presentación el día de hoy Muy bien, ahí está su coach Que se le cae la baba y le manda besos Sandra Muentes